Gracias por ver el video. A continuidad a esta celebración, a esta conmemoración del primer coloquio de Arte y Diseño en México originario. Y bueno, esta va a ser una sesión bastante intensa. Vamos a componer de seis mesas, este coloquio está integrado de seis mesas con tres ponentes cada uno, en los cuales se va a abordar desde diferentes perspectivas correspondientes a las áreas del arte y el diseño. Bueno, cuál es la base, el fundamento, los elementos que tiene desde las distintas disciplinas, como la fotografía, la historia del arte, el diseño y la comunicación visual, las artes visuales, pintura, escultura, grabado. Hay un repertorio bastante amplio de compañeros, investigadores, docentes. Y bueno, este coloquio en Arte y Diseño se origina también dadas nuestras actividades de discusión cultural que tenemos como estudiantes de doctorado. Y bueno, arrancamos justamente con los de mis compañeros que en un momento les voy a presentar, que ponemos parte de la generación 2014-1. Exactamente. Me pasa el tiempo muy rápido, ¿verdad? Y pues bueno, con esto queremos agradecer su presencia para quien nos acompañe aquí en la sala de videoconferencias de la Facultad de Arte y Diseño y también para quien nos siga en México y el mundo a través del canal Tonte Cayo. Así que, pues bueno, siendo las 10 de la mañana con 12 minutos, pues vamos a iniciar esta primer mesa. Y pues bueno, tengo el honor y el gusto de presentarles a un artista, un ser ejemplar que hace que sus manos abren, tocan corazones, tocan mentes. Él nos va a presentar la ponencia Guerra, Fuego y Sangre. La pintura mural en Izmiquipa, realizada en el siglo XVI. Se llama el maestro Emanuel Cárdenas. Tiene una pequeñísima ciencia, pero también forma parte de la generación 2014-1 del doctorado en Artes y Diseño de nuestra facultad. Funda el taller de Artes Visuales, Utopía Gráfica, donde trabaja y experimenta en el terreno de distintas técnicas del grabado y del dibujo. Cursó la licenciatura en Artes Visuales en la ENAM, en la RAFA, y realizó la tesis Obra Gráfica basada en mitos y leyendas mixtecos-apotecos. Es maestro en Artes Visuales con especialidad en grabado por la Academia de San Carlos. Y su tesis fue Cenizas del conocimiento antiguo, propuesta gráfica sobre el refrán mexica de animales del siglo XV, con obtención de mención honorífica en el año 2003. Actualmente, la tesis que realizan el doctorado es Supersticiones, Hechicerías y otros Orgullos, acaecidos durante la etapa prehispánica. Propuesta gráfica basada en el Tratado de Hechicerías y Sortilegios de Fray Andrés de Olmos, de 1533, y el Tratado de Supersticiones de Hernando de Larcón, de 1629. Su obra es bastante destacada, ya la podrán conocer también a través de las redes sociales, que ahorita les vamos a compartir, y pues así vamos con un aplauso al maestro Emanuel Cárdenas. Bien, pues, buenos días a todos. Bueno, pues sí, prácticamente, muchas gracias al compañero Vicente por haberme invitado a este primer coloquio de Arte y Diseño México Originario, y pues es un honor estar aquí, poder compartir lo que venimos desarrollando y como parte de los proyectos. Pues, como ya bien lo dijo Vicente, yo estoy desarrollando una investigación a partir de un documento del siglo XVI, el Tratado de Hechicerías de Fray Andrés de Olmos, que es un documento muy importante, a partir del cual nos habla de esa conquista espiritual que se desarrolló a partir de 1524 y prácticamente durante los 300 años de la conquista. El tema de la ponencia que vengo a exponer lleva por título Guerra a sangre y fuego la pintura mural en Ixmiquilpan realizada durante el siglo XVI que este este punto se desprende de la investigación que que vengo desarrollando y bueno, para centrarnos específicamente en este en este punto geográfico en este lugar en aquel momento del siglo XVI es importante tomar en cuenta que en 1524 una vez que Hernán Cortés y los españoles lograron someter militarmente a la gran Tenochtitlán pues se va a abrir un nuevo periodo dentro de esta conquista lo primero que va a hacer Cortés es decir vamos a borrar esta religión vamos a borrar esta vamos a desaparecer estos demonios y algo que hace él de su puño y letra envía a Carlos V en 1524 una serie de misivas en las cuales sugiere y pide de manera inmediata que sean enviados religiosos franciscanos y dominicos ¿para qué? para comenzar a realizar la ardua labor que sabía él que significaba pues una empresa de conversión de de carácter religioso en consecuencia vamos a ver que llegarán estos frailes inmediatamente ese mismo año en 1524 y a partir de ahí comienzan ellos pues a trabajar con los con los naturales de las diversas regiones de la antigua Mesoamérica entonces vamos a ver aquí que según un autor un historiador francés llamado Robert Ricard comenta que después de este año 1524 comienza una etapa llamada la conquista espiritual la conquista espiritual que tiene como característica tres puntos fundamentales el primero erradicar cualquier tipo de cultura o tradición de procedencia mesoamericana el segundo imponer el cristianismo y el tercero fomentar la europeización de las sociedades de las antiguas sociedades mesoamericanas entonces esto es un punto muy 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 fuerte en realidad porque porque vamos a ver que el mismo fray Bernardino de Sagún cuando estaba en su lecho de muerte dijo que todo el trabajo que habían emprendido las órdenes religiosas en realidad descansaba sobre un pedestal falso ¿por qué? porque el mismo señaló el mismo comentó que las llamadas que las mal llamadas idolatrías sobrevivían y que los bautizos y toda esta serie de conversiones que supuestamente realizaban en escala masiva pues en realidad no se no 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 había logrado pues nada en consecuencia vamos a ver que estos religiosos que muchos de ellos vienen egresados de universidades como la de Salamanca van a decidir a a ponerse a trabajar a partir del uso a partir del conocimiento de la historia de estas antiguas culturas por un lado van a desarrollar lo que fue la pintura mural por un lado y por otro lado el llamado teatro edificante que ayudaría de una u otra forma a a la implantación de la nueva religión centrándonos en los murales específicamente de Ixmiquimpa vamos a ver que hablando de esta conquista espiritual pues un claro ejemplo de que de que no de que no no se logró como ya les comento que lo confirmó Bernardino de Sabún pues en unos momentos que veamos las imágenes vamos a ver que esa conquista espiritual pues en realidad fue un poco difícil si no es que mucho difícil el poder la llevar a cabo centrándonos en Ixmiquilpan en esta parte Ixmiquilpan se encuentra actualmente en el estado de Hidalgo para el siglo XVI Ixmiquilpan representaba un punto fronterizo del antiguo imperio mexica que colindaba con las con los terrenos de los llamados chichimecas entonces muchos historiadores señalan que pues este es otro ejemplo claro que la conquista espiritual la conquista militar perdón pues se se les estaba escapando a estos a los españoles el norte el norte poblado por estas grupos chichimecas que en realidad eran guerreros y que traían sometidos asaltaban invadían los poblados ya cristianizados entonces ahí es un punto importante en el cual ese antiguo punto ese antiguo lugar llamado Ixmiquilpan van a llegar los agustinos en el año de 1540 llegan a ese lugar y lo primero que van a hacer es darse cuenta de la situación geográfica del terreno agreste en el cual están ellos trabajando y pues de observar que los chichimecas representaban una influencia muy 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 mala según ellos para los otomis que ya estaban cristianizados entonces vamos a ver que se van a dar una serie de guerras muy importantes entre chichimecas en contra de mexicas otomís y los mismos españoles entonces los agustinos deciden pues inmediatamente mandar a hacer construir un convento pues en donde puedan ellos donde pueda ser un punto de reunión para que organizar las defensas ante los salvajes chichimecas de esta forma vamos a ver que existen dos guerras muy importantes la de 1541 a 1542 la llamada guerra del mixtón en donde los chichimecas se rebelaron ante los españoles por la imposición del cristianismo los chichimecas no querían ser maltratados los chichimecas no quieren el cristianismo entonces se da esa primera guerra la segunda guerra que tiene que ver con el nombre de esta presentación a sangre y fuego es una guerra larga de casi o mejor dicho de 40 años que va de 1550 a 1590 cuál es el objetivo ahí de esta guerra que en realidad es una de las más violentas de aquella zona el objetivo es exterminar y esclavizar a todos los chichimecas acabar con ellos definitivamente es una guerra de exterminio en la cual los españoles pues se ponen de acuerdo no solamente los religiosos están de acuerdo la aristocracia los mineros los encomenderos el clero regular los agustinos los franciscanos todos están de acuerdo en que el chichimeca debe ser desaparecido prácticamente de la tierra pero aquí vamos a ver un punto también importante durante esa misma década de 1540 los españoles se dieron cuenta en la zona en el territorio chichimeca existían minas entonces pues aquí vamos a ver que que ya no va a ser únicamente el fin pues religioso el de decir bueno vamos a convertir a los a los chichimecas al cristianismo sino hay un segundo fin o segundo objetivo el cual era pues arrebatar las tierras y ver que tanta cantidad de mina o que productos podían obtener de ahí entonces vamos a ver aquí que el mural que van a que van a realizar los mismos otomís va a ser aquí se va a iniciar al mismo momento en que está comenzando la guerra es decir en 1550 comienza esta esta iniciativa de guerra a sangre y fuego en 1550 inicia la construcción del convento y la y a la par se va desarrollando pues la pintura mural y así mismo en ese mismo año comienza a construir otro convento en la zona Otomí Actopar que también es importante porque bueno hablará de los mismos principios pero aquí lo más importante de estas imágenes es que como toda la imagen como toda la producción cultural que se da a partir del siglo XVI es una producción que nos habla del sincretismo es una producción que fusiona lo español con lo mesoamericano y entonces debido a eso lo particular de este mural es que no va a presentar dentro de su dentro de su descripción dentro de su narrativa temas alusivos al cristianismo a la religión el mural presenta como lo podemos estar observando únicamente la exaltación de la guerra y aquí lo importante de esto es ver como a partir del uso de la imagen que pensemos que son murales que miden que cubren tanto la iglesia como el convento aproximadamente de dos de una altura de dos metros es precisamente el mensaje masivo que se prestaba con este terreno para poder transmitir entonces aquí un mensaje importante no es tanto la en específico la cristianización no vemos a lo largo de todo el el compendio de imágenes no vemos un cristo no vemos una virgen maría lo que vemos son guerreros jaguar guerreros águila águilas jaguares en contra de guerreros desnudos que representan los chichimecas que representan a los chichimecas entonces aquí algo importante los códices esta pintura la consideran un códice monumental consideran que es que se retoman toda una serie de aspectos visuales que eran utilizados dentro de la producción de códices de la antigua de la antigua mesoamérica se encuentra la estereotipación de las figuras se encuentra también el plano bidimensional los colores utilizados ocres amarillos sienas azules verdes todo esto en cuanto en cuanto a lo visual destacando así estos estos elementos de procedencia mesoamericana en donde en si vamos a observar una batalla entre españoles e indígenas cristianizados que eran que estos indígenas son conformados por los otomís y por los nahuas en contra de los chichimecas es decir una lucha entre el bien contra el mal el catolicismo en contra de las idolatrías pero de una forma velada la civilización de los otomís de los nahuas contra la barbarie de los chichimecas entonces entonces vamos a ver que que los representantes del bien son los otomís en este caso serán los personajes que visten pieles de jaguar los personajes que visten pieles de tigre es decir se les otorga un cierto tipo de civilización en comparación con los chichimecas incluso incluso la misma tecnología ibérica las macanas de palo con navajas de obsidiana los macahuit y los escudos chimalis formaban parte de una visión de avanzada en contra de los mismos chichimecas que utilizaban únicamente el arco y la flecha vamos a ver que los jaguares las águilas las piedras de chalchitlicue representan parte de un discurso en donde vamos a observar que el sincretismo hace representar como un elemento bueno a esto a estos a esta antigua cultura el otro conjunto los embajadores del mar los chichimecas vamos a ver que aparte de ir desnudos están acompañados de seres fantásticos dragones principalmente y pues algunos otros seres que si vienen del extracto ya europeo si entonces por ejemplo en ese en ese personaje estamos viendo nosotros que ya no es pues algún ya no parte de una representación digamos de origen mesoamericano no encontramos ninguna relación no sé ni con la comedora de inmundicias ni con eh ni con Tezcatlipoca que era pues un dios terrible encontremos ahí toda una serie de elementos ya de procedencia europea vamos a ver aquí como entonces los demonios europeos pues se integran dentro de dentro de nuestra cultura y comienzan a formar parte de ese aspecto eh de lo malo de lo negativo ¿no? entonces eh vamos a ver pues que esos personajes al ser los demonios pues tenían que ser aliados de los chichimecas ¿por qué? porque según todos los españoles el chichimeca tenía una vinculación directa pues con el diablo entonces eh vamos a ver que así como aparte de esos elementos eh fantásticos vamos a ver que están también las flores de acanto vamos a ver que de procedencia eh española perdón europea se utiliza también el centauro un personaje fantástico en donde por representaciones con cuerpo de caballo y cabeza humana o dragón llevan pies humanos y guaraches en algunos casos ¿no? entonces aquí hay algo importante cuando los chichimecas lograron agarrar caballos de los robar caballos a los españoles pues según cuentan los cronistas los chichimecas azotaban durante esta guerra a sangre y fuego a a a a a todas las poblaciones cristianizadas a tal punto de que se llegó inocentemente o más bien manipuladoramente a decir que el chichimeca era un centauro ¿no? era un centauro que 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 tenía pues esas cualidades de 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 ser fantástico y de someter y de remeter al pobre e indefenso pues eh cristiano vamos a ver entonces rasgos de reptiles escamas en en los personajes de algunos cuerpos patas traseras de caballo penachos con plumas de quetzal orejeras y cuernos vamos a ver eh trompas retorcidas fauces colmillos y entonces aquí una intención fundamental es demonizar a los chichimecas en conclusión veremos que aquí eh todo lo que se encuentra en en Ixmiquilpa principalmente destaca por el tema de la guerra ¿si? destaca porque es un tema que aleja que lejos de 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 observar nosotros una evangelización de manera directa vamos a ver una circunstancia política el mural servía para persuadir a los mismos sotomís a participar en la guerra es una invitación a todos los pobladores a decir ¿saben qué? tenemos que acabar a estos embajadores del demonio ¿por qué? porque nos están trayendo consecuencias eh devastadoras entonces aquí también hay otra idea que nos señala una historiadora Elena Estrada de Guerlero que dice que los sotomís de algún modo buscaron la representación de una guerra sagrada el Xochitl en donde el universo requiere la muerte de de algún otro elemento para poder dar continuidad en donde según esta autora nos dice que las águilas funcionan como símbolos solares los jaguares los jaguares como símbolos nocturnos los corazones las armas los guerreros nos hablan pues de ese ese discurso entonces ya para terminar el mural es un medio de comunicación donde se busca manipular a los otomís con un fin político religioso en donde tanto los españoles laicos como los religiosos a partir de la sentencia de satanizar a los chichimecas buscan más que nada la obtención de las tierras a partir de el empleo de armas de elementos visuales simbólicos que pudieran convencer a estos a esta nueva cultura de ir a la guerra y con ello pues entrar en un nuevo estrato de de la vida sin embargo debemos ver que a partir de esta imagen y esta lo particular es la invitación a la guerra así como existen muchas otras más en el teatro en la escultura en la misma vida cotidiana pues nos habla de esa conquista espiritual que repito en realidad fue muy difícil lograr y que durante los trescientos años pues no se pudo erradicar gracias muchas gracias Emanuel ahorita terminemos nuestras dos ponencias vamos a tener una charla entre nosotros y con ustedes también porque esa es la intención de este coloquio compartir impresiones dudas comentarios eso es la finalidad esperemos que sea de mucho beneficio de mucha pues buena voluntad todo este esfuerzo que conjuntamente este coloquio no sería posible sin ayuda en la participación de los ponentes y también de ustedes nuestra nuestra función nuestro más alto deseo que pueda ser de funcionalidad bueno por decir que pueda ser así que pueda ser de un ya que pueda ser